Música Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para analizar temas de control y planeación para evaluar la articulación del sistema de control y planeación en cada una de sus dimensiones en las entidades de salud y alcaldías de la región. Nace de la articulación de diferentes funcionarios de hospitales y alcaldías con el fin de liderar el nuevo sistema de gestión y entre todos articularlos para implementarlos en cada una de nuestras instituciones y que tenga un impacto positivo. El modelo integrado de planeación y gestión inició sus articulaciones hace un año aproximadamente y lo que hacemos es reunirnos y mirar cuáles son las funciones de control interno y cuáles son las funciones de planeación y cómo implementar cada una de sus dimensiones. Una vez se implemente este modelo podemos observar un impacto positivo en las diferentes entidades siempre articulándonos en función del talento humano, articulándonos en función de los trabajadores, en función de los usuarios. Entonces esa idea surgió a partir de la necesidad de empezar a generar cambios en nuestras instituciones. El objetivo fue implementar la metodología para reunirse todo el año y en qué municipios, el modelo integrado de planeación y gestión, así como los roles de sus funcionarios y los roles que les indica el nuevo sistema. Ya hace aproximadamente tres años venimos participando en estas mesas donde nos enriquecemos de toda la nueva normatividad que va saliendo en el sector público, no tanto en temas de control interno sino en general de la administración pública para fortalecer los procesos que se desarrollan al interior de las entidades y prestar un buen servicio a los ciudadanos. El municipio de Bugalagrande hoy aportó el informe que se debe presentar el 28 de febrero, control interno contable, todas las entidades públicas deben hacer ese mandato gubernamental. Bugalagrande fue pionero, lo presentamos y sirvió de ejemplo para las demás entidades. El aporte del hospital ha sido la implementación del sistema como tal en la entidad para que algunos compañeros tomen lo mejor de allí y lo apliquen también en sus entidades. En este espacio se plantaron estrategias con base en los procesos que se adelantan en cada entidad encaminadas hacia la calidad y la humanización del servicio.